Finalmente, para los aspirantes presidenciales del PLD, que básicamente me estoy dirigiendo a los tres principales aspirantes presidenciales del PLD, porque a ellos es que les cabe lo que voy a decir. Me refiero a Francisco Domínguez Brito, me refiero a Margarita Sedeño, me refiero a Abel Martínez. Cuando digo es que a ellos es que les cabe lo que voy a decir, les cabe por el hecho de que ellos han logrado algo que a mucha gente le habría costado yo no sé qué tiempo lograr. ¿Qué cosas importantes han logrado ellos? ¿Qué cosas ellos han logrado? Ellos han logrado realmente que se les tome en serio como aspirantes presidenciales. Ellos se han convertido en figuras presidenciales, porque unas figuras presidenciales no es yo aspiro, que a mí se me ocurre mañana decir que yo aspiro y me lanzo. Pero estoy yo, ni siquiera mi familia, porque me hace coro, pero sabe que es una locura. Y entonces no hay base, no hay base. Ahora, cuando usted tiene ya la oportunidad de que usted es un aspirante, que la gente se lo ha tomado en serio, que a usted se le percibe y se sabe que usted tiene un proyecto presidencial y que usted tiene respaldo real y que usted tiene una estructura real, ya eso es un asunto que pocos políticos lo logran, lo alcanzan. Entre ellos, la mayoría de los que aspiran a la presidencia no alcanzan lo que ellos han alcanzado. O lo que se lanzan o que no alcanzan lo que ellos han alcanzado. Ellos tienen la oportunidad. Doña Consuelo le decía a Francisco Domínguez Brito, usted va a ser presidente de la república. Yo estoy seguro que ella no le estaba diciendo que usted el 24 tiene la banda, necesariamente se la puede poner, pero no le estaba diciendo usted el 24 tiene la banda, no, lo que le está diciendo usted va a ser presidente de la república. Usted va a ser presidente de la república. Usted va a ser presidente de la república. Lo propio se le puede decir a los otros dos aspirantes. Abel, usted va a ser presidente de la república. Margarita, usted va a ser presidenta de la república. Ustedes están bastante encaminados para alcanzar la presidencia de la república. Ahora, ¿qué tienen que hacer ustedes? Irse a ver en el espejo del PRD. El PRD se vio en una situación similar a la que ustedes tienen actualmente. Desarrolló un grupo de figuras que todas podían llegar a la presidencia de la república y algunas más. Pero esas figuras entonces no permitieron, digamos, dividir en tiempo y espacio sus aspiraciones y colocarse en cada momento detrás de la que tuviera la oportunidad y irse turnando. Es decir, que no es automático el turno. El turno no es automático, pero se va dando en la política. Entonces, de haber sido así, el PRD habría tenido una carrera más larga en el poder y otros PRDistas habrían llegado a la presidencia de la república y no llegaron. No llegaron. Entonces, ustedes tienen que verse en ese espejo. Porque hay gente que ha tenido más importancia política que ustedes y no ha llegado a la presidencia de la república. Bueno, por esas circunstancias en que han dividido más su partido, han dividido más su fuerza en área de la aspiración personal. Y entonces, después lo que hace es que no llego yo, pero tampoco llega el otro. Y vienen otros. Vienen otros, porque en la política nunca las cosas se quedan vacías. Entonces, vienen otros. Vienen otros. Entonces, yo creo que ellos deben aprovechar ya esos que han ganado para conservarlo y ampliarlo en el tiempo, independientemente de cuál sea la suerte del domingo. Y de quién resulte preferido el domingo. Realmente, tomarse este proceso como el proceso en el que el PLD ha elegido prácticamente tres figuras presidenciales, que no son las únicas. No son las únicas. Como no eran las únicas las que se lanzaron en el PRD. No son las únicas, pero ya tienen ventaja frente a las otras. Porque otro privilegio que ustedes han tenido, los tres, es que han tenido figuras en su partido que han priorizado en estos momentos en el fortalecimiento del partido. Y no me refiero solamente a las figuras institucionales, al presidente de ese partido, Danilo Medina, al secretario general de ese partido, Danilo Medina, sino a otras figuras que han entendido que lo primero para aspirar en el futuro es tener un partido fuerte. Y entonces ellos han dicho, si nos dedicamos todos a aspirar ahora y nadie se dedica a un partido fuerte, entonces ni hay futuro para los que están aspirando, ni hay futuro para nosotros. Y han preferido hacer eso. Este es el caso de Francisco Javier García, que también es un presidenciable y que en cualquier momento tendría derecho a lanzar su proyecto. Pero él ha priorizado en respaldarlo a ellos, a los tres o a los cinco, pero sobre todo a los tres que realmente se han establecido como aspirantes presidenciales ya. Y permitir que desarrollen su proceso. O gente todavía más joven como Tommy Galán. Como Tommy Galán. Dedicarse 24-7 a la organización de un proceso porque sabe que eso es fundamental para su partido. Para saber que es fundamental. Entonces ahí hay otras figuras que también en el futuro pudieran aspirar, pero todas tienen que saber que lo importante, lo primero es el instrumento, la plataforma, que si eso se sacrifica, si eso se debilita, olvídense que lo que han avanzado después le sirve de poco. Entonces, yo les deseo suerte. Ojalá que mucha gente vaya a votar porque yo creo que ustedes se han ganado ese derecho, se han ganado ese beneficio y ojalá que sepan comprender que le tocará a uno o le tocará a una. Después le puede tocar a otro. Pero después, manteniendo realmente lo fundamental. Manteniendo lo fundamental. Así es que suerte, suerte en ese proceso. Entonces, señores, bueno, a regreso vamos a dar un resumen de lo que ha ocurrido con la recaudación hasta este momento y empezar temprano pues a mover esos teléfonos. El 829-893-4949. 829-390-6077. 829-390-6078. Yo ayer recibí llamadas como de 10 o 12 amigos que me dijeron mañana pues nos manifestamos. Así que vamos a hacerlo temprano. ¡Cambio y fuera! ¡Gracias!